Es revivirlo La pelota Sosa Yendo al piso para margar Por derecha rebota Quiere el chino Rivero Descarguitas Que vemos en el cielo Y se perciben En el micrófono de Carmen Balón de Cándido Juego para tres Desde el piso Camilo Tresa en el área Al toque atrás A bala Jonathan Rodríguez Al arca ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Gol! ¡Nacional! Jonathan Rodríguez A las 35 minutos La jugada por izquierda Cambió del piso La echó al medio Vino para tres A tres A más a la mitad Del área Casi con Zabala Que apoya atrás Con Jonathan Rodríguez Yo no sé si no le ayuda Un desvío Para que el arquero no llegue Se mete contra el poste Gierdo Abre la cuenta nacional En la final Del intermedio Llueve Llueve Y el gol fue de Rodríguez Uno para Nacional Cero para Liverpool ¡Golazo! Se colólo Un muy buen remate Hablábamos de lo que estaban buscando desde afuera Que los arqueros estaban ganando esos duelos Pero aquí encontró una curva justa Jonathan Rodríguez para que evitara la mano de Brito Que se estiró lo más que pudo Pero no pudo sacarla contra el palo Muy lindo gol Esta vez Treza la jugó al medio No forzó la definición Y el cinco pone a ganar a Nacional Sí, una jugada que tuvo muchísimos ingredientes Primero la lucha de Cándido desde el piso Después la participación de Treza Y la exquisitez de Zabala Dejándose la muerta atrás A Jonathan Rodríguez para una definición espectacular Logró culminar Nacional Y pasó a ganar la final Fútbol por Carver Ahora ataca El Torito para Zabala Zabala para el campo Se mete ahora por la derecha Oye, está Brigen para enganchar Pisa la área Cae, no, no hay falta Se tira, se tira, se tira Porque la perdía Sale Liverpool por el fondo Dibujando allá están Cuarenta y ocho con veinte A marcar Zabala Fue al piso Sacó Carvallo La tiene Fagunde Abre por la derecha Campo para Mepilitado Va con la pelota al siete Puede meter el centro Mirá el lujo que hace Metió para Zabala Tiene eso Campo que no No sé Un lujo al santo botón Pelota fuera Rebotan Zabala Cuarenta y ocho con cuarenta Se va yendo la final Nacional se está quedando Con otro campeonato intermedio Me van a ayudar los compañeros Es el tercero o el cuarto Para Nacional Si lo logra esta noche El esférico En la mitad de la cancha Hay una falta Del Torito Diego Rodríguez Tiro libre Será lo último Casi para Liverpool Cuarenta y ocho con cincuenta Tiro libre Negrasone Ah, se mueve la llama Se mueven los jugadores Y vos no parás Rezana tampoco Ahora setenta y dos Horas de protección Llegará el último El tiro libre Que mete el arquero Gritos contra el área Nacional no llega al área Todavía marcó la borda Va a terminar el partido Ganó Nacional El tricolor Se queda Con otra edición Del Torrio Intermedio La Copa del Intermedio 2022 Para el Club Nacional De Fútbol Con veinte mil Espectadores En las tribunas Del centenario Con una noche Que tuvo mucha lluvia Cuando ahora Nuevamente comienza A llorar Poco le importa Al hincha Que salta En la colombia Que vibra Y salta En la olímpica Lo propio En la tribuna América Contra la colombia Las beijalas Que se encienden En la tribuna Está la fanática Además Bullanguero de Nacional El abrazo De los jugadores La desazona Del equipo Negra azul Ganó Nacional Una final muy pareja Que le abrió A los treinta y cinco minutos Jonathan Rodríguez Con ese remate Que hace rato Estaba practicando Que había convertido En un gol Que tenían partidos Imprecisos Inclusive este juego Tampoco fue La mejor noche De Jonathan Rodríguez En cuanto a la entrega Pero allí estaba A los treinta y cinco minutos Para ponerla Junto al post izquierdo Para dejar sin asurto A brillos Señoras y señorillas Nacional El club nacional de fútbol Se quedó con la copa Del intermedio Primero concepto De Martín Díaz De Pablo Carlián Por favor por Carmen En los torneos Más allá que importen o no Las finales Más allá que importen o no Hay que ganarlas siempre Y por eso el festejo De Nacional Que fue el merecido Ganador de este torneo Perdió dos puntos Nada más Y en esta final A no ser los primeros Veinte minutos Que fue parejo A partir de los veinte minutos De primer tiempo Fue todo Nacional Fue mucho más Incluso hasta En el momento impreciso Fue más Nacional Que Liverpool Hoy Liverpool No vino a la final Faltaron Varios exponentes De este equipo Que pueden dar mucho más Nacional fue superior Es justo ganador Es justo ganador De este torneo Intermedio De esta final Nada para discutir En cuanto A cómo se lleva Nacional El partido Lo jugó Y muy bien Sobre todo En la media hora Final del primer tiempo Después Después en la segunda parte Pasaron cosas Entre ellas Entre ellas El equipo de este momento Se quedó con la final Sí señor Para seguir trabajando Por el título Que es el objetivo El uruguayo Que tuvo Nacional Para salir campeón Personalidad Una defensa muy buena Y gol El gol Este que define Gracias Pablo Durán Dirigente de Nacional Si me dan un minuto Puedo tener algo Dale tranquilo Trabajá tranquilo Y nos convocás Cuando tengas la palabra Demás dirigentes Del club nacional De fútbol Los jugadores El plantel íntegro De Nacional Que va a festejar El sector del tribuna Del arco De la tribuna Colombia Hay unos gorritos Que estaban preparados Para esta fiesta Que han sido Entregados en estos momentos Para los jugadores Que se lo coloca Cada uno de ellos Y van a festejar Con la hinchada Primero con la Colombia Ahora van sobre el sector De la tribuna olímpica Ya Las palmas de la borda Para con los cintos Tricolores Que están en la tribuna Donde está la gloriosa Torre de los homenajes En nuestro querido Viejo y remozado Histórico Estadio Centenario También vienen a festejar Ahora el aplauso Para el sector De la tribuna América contra la colombesa Nacional Se quedó Con el campeonato Intermedio Nacional Ganó 1 a 0 A los 35 minutos El gol Lo hizo Jonathan Rodríguez Los fotógrafos Que Bueno No te empalco Están Poniendo la tardidad De este momento Dale vamos Estamos con Alejandro Valvi Vicepresidente de Nacional ¿Qué te dejaba? ¿Qué te dejaba? ¿Qué te dejaba? ¿Qué te dejaba? La satisfacción De haber ganado Otra final Siempre Repito una frase Que Muy vieja en el club Es que las finales No se juegan Las finales se ganan Como que es un gran rival Creo que tuvimos superiores Que tuvimos que haber ganado Por algún gol más también También preocupados Como Lógicamente Por la seguidilla De partidos Que se nos vienen El sábado En Maldonado El martes Con Como Yagnense Estos jugadores Se dan cuando Prácticamente Dos partidos Por semana Y bueno Creo que se notó Eso en el segundo tiempo Cuando Lo reflejamos un poco Creo que un tema de piernas Pero tenemos Un gran plantel Y un gran entrenador Y bueno La verdad que tenemos Un presente Que invita A soñar Nacional ya venía Consolidado en el juego Pero es importante Ganar campeonatos Obviamente Lo bueno viene al final Y lo importante viene al final Pero ganar este campeonato Es importante Para el segundo semestre Que es fundamental Si, si Indudablemente Que lo importante Era ganar Ganar esta final Obviamente Que el premio Es una estrella más Para 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 el equipo Que más títulos logró A nivel local Y a nivel internacional Porque cuenta una estrella Como el uruguayo Más allá que todos sabemos Que hay Hay una diferencia Histórica En cuanto a la A la entidad Desde el título Pero Lo que te dije Lo que dije Hace un rato A sus compañeros En las finales Hay que ganarlas Nacional lo ganó Fue un equipo De verdad Una cancha muy difícil Tiene lo que llovió Inédito Y bueno Hay que cuidar las piernas Yo Tenía terror De que fuéramos a largue Porque sabía Que eso Nos iba a resentir Notoriamente El partido Con Deportivo Y el martes Con el equipo Brasileño Y por suerte Pudimos aguantar El resultado Y somos Pusos campeones ¿Tú lo que le dices A la confianza A Pablo Repeto Porque le costó A Dar El control de la vuelta Al equipo No, no Eso lo dice usted Que le costó Nosotros La segunda A la tercera fecha Yo no recuerdo bien Cuando jugamos Con el Liverpool Que fue campeón De la apertura En el parque central Lo pasamos por arriba Y no lo ganamos Porque Bueno Ya sabemos lo que pasó Acá hay gol de Colo Y bueno Después sí Tuvimos partidos Que no jugamos bien Pero Les preguntaría Cuántos partidos Hace que el Nacional Viene sumando puntos Cuántos hace que no le hace Un gol al Nacional Por eso Intermedios A los campeones invictos A Rojet Creo que en los últimos No sé Diez Doce Doce partidos Hicieron un gol de penal O sea Y creo que eso Te demuestra también Lo que es el estilo de juego ¿Ha podido hablar con Suárez En estos últimos días? No, no, no Solamente ha hablado Con el presidente Y la verdad que Ha estado como loco Porque Lógicamente No es fácil Mugarse para uno Yo le pregunto a ustedes ¿Mugarse Acá en Montevideo? No, es una locura Es una locura Imagínate Mugarse con tu familia De un país a otro Y bueno Y volviendo a A todos sus A Moreno Bárbaro Hasta acá lo más importante El vicepresidente nacional